¡Final! ¡A la cara! ¡Final! 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 ¡Rápido! Bueno, va Superman volando por la ciudad. Estoy caliente, estoy caliente. Y de repente la ve a la mujer maravilla arriba de una azotea en bolainas, jimiendo. ¡Ay, cómo me gusta, cómo me gusta! Dice, ¡Uy, mató! ¡Me la tengo que cepillar! Dice, pero no se tiene que avivar. Yo soy Superman, me tengo que esconder. Ya se usó mis superpoderes. Le doy 200 bombazos en un segundo a la velocidad de la luz y ni se da cuenta. Entonces pela el señor, ni le digo el termotanque que portaba, pero bueno, se manda. ¡Final! 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 ¡Final Gracias.